Un saludo para todos los nuevos miembros del canal, recuerden que he puesto nuevos beneficios, así que si quieres checarlo, dale al botón ahí abajo de unirse. Voy a dar a los dos ganadores del video anterior, ya saben cómo participar, suscríbanse, dejen su like y pongan su nombre de Roblox aquí abajo. Muy importante estar en mi grupo de Roblox, de lo contrario no podré darle los Robux. Los ganadores vendrían a ser... Amigo, este nombre está bien difícil y el otro, el de aquí, así que ya saben cómo participar. ¿Qué onda? Nos encontramos en un nuevo video hermanos y en el día de hoy, nada, pero van a flipar tío, esto ni siquiera yo lo sabía. La verdad que este emote me ha costado conseguirlo, está muy fachero la verdad, así que es uno de los nuevos y está muy piola. Pero bueno muchachos, en el video de hoy no estoy hablando de eso, ni de la aura bien fachera que tengo, no, 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 no. En el día de hoy vamos a ver la update secreta del Dummy, así es, de este tilinazo, que sacaron y no nos dimos cuenta. Así que quédate hasta el final del video, que te voy a enseñar cómo hacer que este muchacho pueda cobrar vida. Así que gente, antes de continuar recuerden suscribirse que me ayudaría mucho. Y no olviden que hago directos por Playbar por si se quieren pasar, así que el link está en la descripción. Como sabrán, hace un tiempo atrás el creador dijo que estaba trabajando en un arco del Dummy y nunca más supimos acerca de lo que él nos quería decir. Dijo algo que, pues, el Dummy sería como el boss final, etc, etc. Déjenme decirles que en la update anterior lo actualizaron, así es, a este tilinazo y nosotros no nos dimos cuenta. ¿Para qué? Bueno, nos encontramos en el Discord del, pues, servidor del juego, ¿ok? Y vamos a darle un chequeo a la actualización anterior, que mucha gente, pues, no lee las letras pequeñas como en el contrato. Ok, esto fue el 12 de este mes, o sea, estamos hablando casi más de dos semanas atrás. Pusieron, pues, ya saben, el Martial Artist o vendría a ser el Suiriu. Le pusieron esa forma de dragón y todo eso, ¿verdad? Lo de la anterior actualización. Ok, todo piola se ve acá. Pero aquí, en las letras chiquitas, pone... O sea, esto fue un bug que lo arreglaron, pero si veamos en la parte de abajo, pone en unas letras pequeñas que es un poco difícil que lo lea, porque las personas normalmente suelen leer las letras que están de color blanco. Pero el creador puso aquí, wiques, ¿ok? Refiriéndose al Dumi. Puso wiques y un signo de interrogación. O sea, más o menos como un puzle. Así que, básicamente, el creador en la actualización anterior puso algo al Dumi y muchos no nos dimos cuenta. Así que sí, Mitilín. Ahora el Dumi tiene una probabilidad de que te pueda atacar y te mate. ¿Qué dijiste? La voy a explicar más o menos cómo funciona, pues, para que el Dumi te ataque y te mate. Tiene una probabilidad muy rara de 0.001% de que te haga un instagill. Para las personas que juegan, pues, juegos como Bloxfruits o juegos donde tengan una gacha. O sea, básicamente, donde tires por cosas que te puedan tocar aleatoriamente. Y mientras más rareza, más difícil que te toque. Básicamente, es algo así con el Dumi. ¡Puta! Así que lo que tú tienes que hacer es ir atacándole, pues, hasta que tengas la suerte de que te salga la animación. Y te preguntarás, ¿cómo es esa animación? Ya les voy a mostrar. Aquí he recopilado la mayoría de videos de la gente, pues, que le ha salido este Dumi, ¿ok? Y los ha matado. Así que, vamos a verlo, ¿ok? Vamos a ver todos los puntos claves. Cómo hacer para que el Dumi, básicamente, te mate, ¿ok? Vamos a analizarlo. El Dumi tiene 14.5% de vida. O sea, está más o menos a un clic de que se muera. ¿Ok? Primer punto para que, pues, el Dumi funcione. O sea, básicamente, para que te mate, tiene que estar a un golpe. ¿Ok? Como lo podemos ver en el video. El chabón va, le mete un golpe. El Dumi reacciona. Y miren esa animación que te hace, amigos. Mira esa animación que te hace. Como pueden ver, el man tiene toda su vida en verde. ¿Ok? Y el Dumi le esquiva. O sea, básicamente, esto es como un one shot. Parece la animación de Goyo, hermanos. Mira. Y desaparece, pa. Desaparece como tu papá. ¿Qué? ¿Papá? Acá tenemos otro clip, ¿ok? Que, pues, también le salió a un chabón que, básicamente, juega en play. Ahí, como pueden ver, está de lo más tranqui, de lo más normal. Va en un servidor. Pero, aquí, el Dumi tiene su 100% de vida. En el anterior, tenía casi un golpe para que se muera. ¿Ok? Así que, la primera regla, descartamos de que tenga poca vida. Porque el chabón lo ataca cuando tiene su 100% de vida. Y miren lo que pasa. ¿Ok? Le hace un golpe. Ahí, le intenta copiar. Pumba, pumba. Ok. Vamos a ver si no me equivoco. ¿Ok? A ver, vamos a ver si no me equivoco. Ok. Ok, 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 ok. Por lo que podemos ver acá, el Dumi empieza con 100% de vida. Pero cuando ya está por morir. Cuando está en la vida roja. Parece que me confundí y hablamos muy antes. Cuando está en la vida roja. Miren qué es lo que pasa. El Dumi tiene más probabilidad de que te pueda atacar cuando está en la vida roja. What the fuck, hermano. Y te hace one shot y desapareces. Que esa animación está demasiado hot. Ok, y algunos se preguntarán. Ser, ¿esto funciona en servidores públicos y privados? ¿O solamente funciona en servidores públicos? Déjame decirte que en el clip que vamos a ver a continuación. Pues es en un servidor público. A ver, espérate, espérate. Que me sale, eh. Mira. Que me sale a la primera. 3, 2, 1. Dale, golpeame. No me quiere golpear, eh, pinche Dumi. Golpeame, ahora sí. No, no quiere golpear, bro. Ok, acá hay un chabón que pues... Lo está por matar al Dumi. A ver. Pa, pa, pa. Lo convea. Listo. A ver. Ok, ahí lo mata normalmente, bro. A ver, vamos a ver. A ver, va de nuevo, lo ataca. Ok, gente. Miren. Si se dan cuenta, en este clip, ok. El Dumi tiene casi su 90% de vida. Y aún así le sale la animación del 0.001%. No necesariamente el Dumi tiene que tener baja la vida, ok. Porque como pueden ver acá, tiene su vida verde. Y aún así le hace la animación. Fua, amigo. Eso está muy increíble. Aquí vemos otro clip donde dos chavales están jugando en un servidor privado. Y el chabón lo termina de matar a su compañero. Y luego va directamente a atacar al Dumi. O sea, tipo, ok, ya lo maté a mi amigo. Voy a venir y vamos a atacarle. Pumba. Le hace un ataque, bro. Ok. Normal. Viene. Pa, pa, pa. En el último golpe, se lo recago a puñetazos. Como les digo, la probabilidad para que te salga esa animación es muy difícil. O sea, hay que tener mucha suerte. Es como que te toque un Shiny de no sé qué, hermano. Un Goku Super Ultra Instinto en algún juego de Goku, hermanos. O sea, es como te toque una Leopard en Block Street. Más o menos así, hermano. Así que la probabilidad es muy baja. Lo que tienes que hacer solo es golpearlo hasta que te salga, bro. O sea, no funciona con habilidades. Ok. Tipo, si tiras la tercera habilidad, no funciona. Esas son habilidades. Solo funciona con golpecitos, ok. Solo con golpecitos es como te va a salir esa animación. Lo que tienes que hacer es golpear y golpear y golpear hasta que tengas suerte de que te pueda salir. Así que yo les voy a poner un reto muy divertido. Voy a regalar mil Robux a la primera persona que le salga la animación del Dummy. Y lo mande por mi servidor de Discord. Como sabrán, tengo una comunidad en mi servidor de Discord y tenemos múltiples canales. En la parte de multimedia vas a venir y mandar tu video si es que a ti te sale la animación del Dummy. Si tú eres el primero, te vas a ganar mil Robux. Así que si quieres unirte, voy a poner el link de la invitación de mi Discord en la descripción y en el comentario fijado. Así que ese es el reto que voy a hacer con mi comunidad. Que a la primera persona que le salga la animación. Porque no les voy a mentir que he estado como dos días intentando que me salga la animación y no me sale. Es muy pero muy probable de que te salga. O sea, es como, no sé, buscar una aguja en un pajar, hermano. En serio, es muy difícil que te salga. Y si a las personas que le he mostrado de esos clips es porque han tenido demasiada, pero demasiada suerte. Así que, básicamente, al Dummy lo han puesto como un tipo Shine, hermano. Es como una leyenda, hermano, ¿me entiendes? El creador lo ha querido hacer tipo así. Que es como un mito de que el Dummy te puede matar. Amigo, su cara me da miedo. Así que, muchachos, yo les voy a dejar ese reto. Si quieren participar, ya saben, la primera persona que le salga la animación del Dummy matándote, se va a llevar mil Robux. Así es. Así que no pierdas esta oportunidad y pues participa. No olvides mandar tu video por multimedia de tan solo la parte donde te sale. Con tu nick de Roblox y para verificar que estás en mi grupo de Roblox, ¿ok? Así que espero que les haya gustado este video. Espero que también les salga el mito del Dummy. Y pues, porque la verdad es que a mí no me ha salido, hermano. Vamos a ver si a alguien de ustedes les sale. Sin nada más que decir, golpénlo hasta que los mate. Golpénlo hasta que los mate, decía. Y bueno, gente, yo me despido y nos estaríamos viendo en un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.